En menor de 10 años estaba junto a su tía, vendedora ambulante, en este sector de Estación Central, cuando desapareció cerca de las 2 de la tarde de este lunes. Toda la mañana estuvo hoy aquí con nosotros. La madre del niño estaba trabajando cuando su hermana le informó que su hijo había desaparecido. Se fue al baño y no regresó. Desesperada, esta madre recorrió cada uno de los rincones de Estación Central, lugares donde su hijo podía estar. Venía al baño, ese niño. ¿No lo viste ayer? No, no lo viste. Y si bien puso la denuncia en carabineros, las horas pasaban sin noticias sobre su paradero. Él siempre viene aquí y cuando viene aquí siempre regresa con mi hermana. La desaparición del menor se viralizó en redes sociales, lo que agilizó su búsqueda por esta vía junto a la comunidad de su colegio. Así surgieron antecedentes sobre su posible paradero. ¿Qué le dicen que apareció? Sí, que está con una persona cerca del colegio, que yo lo permite dejar allá, quedar allá. Carabineros acompañó a la madre al domicilio donde estaría su hijo. Él se portó sobre mí, se portó y le dijo que aquí no vengo de mí. Estoy muy contenta, pero igual, igual desesperada, porque no es posible. Le angustia que su hijo se fuera por su propia voluntad. No llegó directamente a mi casa, llegó a la esquina a sentarse. Y mi hijo salió y lo vio y le dijo, mamá, es mi amigo. El niño habría señalado que tenía permiso, pero se enteraron en redes sociales de su búsqueda. Vamos a trasladar a la madre y al menor a la unidad y también al menor le vamos a contratar lesiones. Luego de horas de angustia, los antecedentes igualmente serán enviados al Tribunal de Familia.